Sí señores, en una bomba sensual es lo que se ha convertido a la hermosa modelo paisa Ana Sofía Enao. Con este videoclip no dejó títere con cabeza robándose la atención de sus seguidores ahora a nivel mundial. Y es que la hermosa colombiana está facturando de lo lindo porque fue escogida, escuchen bien, como imagen de una firma de maquillaje coreana. Claro y como no, los coreanos cayeron rendidos a sus pies, pues Ana Sofía estará pronto en las vallas, centros comerciales, redes sociales e incluso los cines nacionales de nuestro país con imágenes frescas y divertidas que reflejan la cultura de la belleza coreana, aplicada sobre la piel de una de las mujeres más hermosas que ha dado la ciudad de Medellín. Imagino que están concentrados en la pantalla de sus televisores y seguro están sin aliento. La nueva campaña descubre momentos íntimos en la vida de Ana Sofía. El despertar en la mañana, el primer café, la primera selfie, unos minutos frente al espejo, algunos secretos de belleza e incluso un beso inesperado para sus seguidores. Mejor dicho, ¿qué hombre no quisiera vivir de cerca la rutina de esta bomba sexy colombiana? Ahora sí se destapó Ana Sofía y que lo siga haciendo cuantas veces quiera. Ninguno de nosotros se pondrá bravo. Lo que sí es cierto es que esta paisita está lista para revelar los secretos de su belleza y tener una piel bella de porcelana, de muñeca, de reina, bueno, como quieran llamarle. Ya saben por qué las mujeres colombianas son las más hermosas del mundo.